Es hora de continuar con más alegría y mucha diversión en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Señoras y señores, el set se viste de gala solo en Porque Hoy es Sábado con Andrés pudimos lograr traerlas a estas cinco maravillosas grandes actrices. Sonia Oquendo, Regina Alcobel, Pilar Brescia, Sandra Berlusconi y Mónica Domínguez. Hoy el set se viste de gala con estas cinco maravillosas actrices. ¡Llamada asegurado en el teatro! ¡Brujas! ¡Adelante por favor! ¡Wow! El glamour, la alegría, la distinción y la belleza visitan el set porque Hoy es Sábado con Andrés. Sonia Oquendo, Regina Alcobel, Pilar Brescia, Mónica Domínguez y Sandra Berlusconi. ¡El elenco de Brujas! Imagínense el lujo que tenemos que nos engalana cinco maravillosas actrices. El único tema es que la obra se llama Brujas porque de Brujas no tienen nada, lógicamente, solo en la actuación. Brujas, obra que muestra el encuentro de un grupo de compañeras después de 30 años de haber abandonado el internado en ellas donde se conocieron. Sus odios, sus amores, sus penas, sus alegrías, sus reencuentros, sus dudas. Saldrán a la luz a marcar un antes y un después. ¿Cómo estás, Sonia? Maravillosa. Feliz de la vida, encantada de venir una vez más a este programa donde me atendiste de una manera que nunca podré olvidar la vez anterior. Me hiciste un homenaje que nunca nadie me había hecho una cosa tan hermosa. Y sobre todo fue el momento que te sorprendimos totalmente. Absolutamente. Si yo estaba en shock, si por donde volteaba veía fotitos mías por todo lado. ¿Qué es esto? Sí, me sorprendió. Fue una sorpresa hermosa. Y hablando de fotos, ¿cómo me encantan esta sesión de fotos de ustedes, chicas? Miren en la pantalla. Guapísimas, ¿no? Me encanta. Regia. Y felices. Te quiero hacer una pregunta, mujer, de mi vida. Querido, dime nomás. ¿Alguna vez? Tú sabes que yo en mi vida he actuado, ¿no? Yo hice alguna obra, una obra, una novela, algo, que hice el papel de Atilito, ¿no? Hemos actuado juntos en El hombre que debe morir. Y íbamos amigos y parábamos juntos y almorzábamos. No, hicimos una novela. Yo, en mi vida, lógicamente, no sé cómo fue la historia, pero como tú sabes que yo no tengo retención porque actor no lo soy para nada, y eso se lo he dicho a todos los grandes actores como ustedes, se lo hemos comentado con Osvaldo, con todos, con Reinaldo Arenas. Y yo me acuerdo, yo no me puedo aprender un solo reglón, uno. O sea, no me puedo aprender un bocadillo así chiquito, te lo puedo... Es que trabaja con la improvisación. Eso es. Eso le pasa a Luis Ángel, le cuesta mucho aprender, pero puede hablar y decir y puede estar horas hablando. Y eso es lo que sucede, trabajan con su improvisación. Claro, si improviso, por ejemplo, decirte qué lindos tus cartieres que están puestos, maravillosos, esos lentes en el aire. Gracias, querido. Reños y divinos. Y yo me acuerdo que ellas me pasaban toda la letra en vivo en una servilleta. Tus chuletas. Claro, chuleta. No, pero la chuleta, bueno, fuera que era una chuleta, sí. ¿Cómo se llamaba ese actor desgraciado malo? Ay, Dios mío, el del hombre que debe morir. Raimundo Capetillo. No, 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 no. El, el, el... Sí. Hernán Romero. Hernán Romero. Hernán, o se lo suplico. ¿Digía en esa, en esa novela? Hernán Romero. Yo le tengo miedo hasta el día de hoy. José, tráelo, por favor, y se lo he dicho, le tengo miedo porque... ¿Por qué? Estamos hablando... ¿Hacía de malo? No, era un desgraciado dirigiendo. Entonces, yo tartamudeaba terriblemente y ellas me ayudaban, me ayudaban, así buena gente, ¿no? Y como yo era el mozo, Atilito era el mozo, y en la servilleta leía... ¿Tú te imaginas una novela en la servilleta? Y dos reglones. Pero la pasábamos bien, nos divertíamos. Maravilloso. ¿Cómo estás, Brescia? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Lindo? Bien, bien, con tus anécdotas. Pero no creas que hay actores que no aprenden nunca la letra y siguen actuando. Pero al final son actores. Porque lo que pasa es que hay que hablar lo que es siempre. Yo digo, siempre yo me he reinventado y estoy haciendo esto y ahí lo hago simpático y ameno. Pero zapateros o zapatos, actor, actores. Hay que estudiar, hay que dedicarse. Por ejemplo, mi hija Yoseti, ¿no? Que está en este camino. Ella, ella sí va y chanca. Le gusta. Ella va y chanca, ella lee, estudia, ella se prepara, viaja. Cuatro, cinco años de carrera de actriz afuera. Ahora, hasta ahora no hace una, lógicamente, ¿no? Pero ella sigue insistiendo y el papá sigue. Está muy bien. Ella sigue y la consigue. Tranquilo, chico, la va a conseguir. Berlusconi, un gusto, un honor. Me has cambiado el apellido, querido. Bernascone. Pero tienes que ayudarme. Pero bueno, no eres el único. Me lo han cambiado mucho cuando estaba en Italia. Y pensaban que era así. Oh, qué nice, por favor. Qué nice, eso me gusta. Es Bernascone. Bernascone, sí. Bernascone. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en la obra? Cuéntame un poco de la obra. A ver, Brujas es el reencuentro de cinco amigas, compañeras de promoción del colegio, que se encuentran luego de 30 años. No es que no se hayan visto nunca, se han visto, ¿no? En algún momento, pero no las cinco juntas. Y de pronto esa noche pasan muchas cosas que nadie se imagina. Es el reencuentro. Entonces es una obra que habla sobre la amistad entre las mujeres, sobre la traición, sobre el amor, el desamor. La lealtad. Todo eso. En realidad, lo que las une mucho es porque es un internado. No es solo un colegio, ¿no? Es un internado. ¿Hay alguna malvada dentro de la obra, dentro de las cinco? Sí. Sí. ¿Te parece? Son víctimas. Cada una es víctima de sus propias circunstancias. Pero no porque sea malvada, sino porque, bueno, la vida la llevó por esos caminos. Es un juego de emociones muy fuerte, muy fuerte que se vive a diario. Y no solamente arriba del escenario, sino entre nosotras. Por ejemplo, a dos de ellas, bueno, con Sonia nos conocemos toda la vida, ¿no? Y con Pilarcita le sigo siendo Pilarcita. Yo la conocí cuando tenía 19 años. Hemos pasado 40 años. ¿Cuántos cumpleaños juntas? ¿Cuántos cumpleaños? ¿O más? 40 más. Muchos cumpleaños. Muchos. Y paradas en el Marzano, muchos cumpleaños. En el Marzano. Entonces, para mí verla, como ha crecido como persona, como actriz, como todo, para mí es un placer verla cada noche. Y la vida me regala la oportunidad de trabajar a su lado. Esa es Andrita de Berlasconi. También hemos hecho juntas cuando era chiquita, con su hermano. Mi segunda obra la hice contigo, Papito Piernas Largas. Papito Piernas Largas. Sí. Claro. ¿Qué edad tenías? Sí, 14. Imagínate. Y con Mónica es la primera vez. Primera vez que nos conocemos. O sea, que hemos hecho un grupo súper lindo. Muy unidos. Nosotros lo disfrutamos, amamos lo que hacemos, la gente lo disfruta con nosotros y eso se siente, ¿no? El ida y vuelta. A mí me encanta tenerlas. Me encanta, me encanta. Yo soy, siempre me ha fascinado ir al teatro porque uno tiene que tener la cultura del teatro, de la que yo, obvio, no he tenido nunca. Y a mí me fascina ir al teatro y me encanta presentarlas siempre a las grandes actrices en el programa. Darles el tiempo debido. Gracias. Gracias. Que me conversen de todo. Me fascina cuando vienen. Y quiero compartir porque no ha habido un eco, una bulla, como se habla criollamente, de que se nos fue nuestro Fernando de Soria. Ay, sí. Y gracias a Dios bendito, nosotros lo pudimos tener hace dos meses aquí en el set. Y quiero compartir un gran homenaje a este grande que se fue, actor maravilloso. Adelante, Teip. Vamos a ver. Recordar al actor es recordar al amigo. Un padre, un hermano, un gran amigo y extraordinario actor de sangre argentina, pero de corazón peruano. Un actor que a base de su arduo trabajo y mucho profesionalismo, nos enseñó que no hay límites para lo que uno hace con amor y con tanto cariño. Pues la actuación era su vida y su pasión, siempre realizando papeles para ser recordado por toda la vida. Y no te cuento lo enojado y furioso que está nuestro cliente. Estas cosas no pueden suceder con tanto concurso. Fueron años donde él mostró lo mejor de su arte, siempre con una sonrisa que será eterna para todo el Perú. Y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Gracias por siempre. Gracias por dar tanto arte a este país que no te olvidó y te hizo saber lo mucho que te quería y te amaba, como lo viviste tú mismo aquí en Panamericana Televisión. Hoy, pisar un estudio de televisión después de tantos años, me emociona de tal forma que les agradezco en el alma, te lo agradezco a ti. Todo mi corazón, a todos ustedes, a todos ustedes. Gracias por siempre. Gracias eternas, querido. Fernando de Soria, descansa en paz. Es bonito tocar un tema, un alto a ustedes con el respeto que se merece. Es bonito tocar un tema de un amigo, de un amigo tan entrañado, de un compañero. Compañero, nuestro actor. Nosotros trabajamos con Osvaldo y con él en Justo en lo mejor de mi vida, una obra en el Marzano, donde ellos dos hacían de muertos. Y yo y mi hija Kiara éramos las que habíamos quedado vivas, ¿no? Entonces, después he trabajado muchas novelas de Iguana con Fernando. Un gran actor, con mucha presencia, muy buen mozo, muy varonil. Un gran compañero. Qué bueno que pudiese homenajearlo, tenerlo acá, contigo, dar una alegría. Es que tiene que ser en vida todo. Hay que divertirnos en vida. Hay que hacerlo todo en vida. Hay que halagarlas a ustedes en vida. Todo tiene que ser en vida, porque cuando uno se va, dice, pobrecito, y te acuerdas. La gente no vive de los recuerdos. La gente tiene que vivir del momento. Y de los buenos recuerdos. Y de los buenos recuerdos. El mío sí fue amigo, amigo entrañable. Como tu recuerdo que tengo, por ejemplo, entro a mi bar y veo tu pisco que me regalaste maravilloso. Y lo tengo ahí como... Yo tengo mi barcito y a mí me encanta tomar, por ejemplo, mi trago todos los sábados que salgo. No tomo de lunes a viernes, ni domingo. Por el viernes no puedo tomar, porque el sábado tengo el programa, tengo que estar ecuánime. Y a mí me encanta beber totalmente lo que quieras. Y los sábados, terminando el programa, voy corriendo y me tomo un whiskycito maravilloso. Entonces, cuando voy, tengo tu pisco maravilloso con tu foto en mi bar ahí de... Del show. Porque en el show que hacíamos una vez, regalamos de raro a las personas queridas que nos hicieron. Tu li personal maravilloso. Gracias. En la estación de Barranco. Precioso, li personal. Gracias. Me encantó. Tú sabes de que hoy día... No lo puedo decir, porque si lo digo ahorita, otro canal se las va a llevar. ¿Hoy? Ahorita las acabo de ver y en un segundito acabo de producir un programa de televisión. Ah, bueno. De brujas. Ahorita. Maravilloso. Las veo y digo, estas son. Ellas son. Y son bastante distintas. ¿No? Una a la otra. Es que la verdad que son un conjunto de equipo espectacular. ¿Cómo está Osvaldo? Divino. Divino. Hermoso. Un beso grande, Osvaldo. Amigo querido. Un beso grande. Maki, que parece una foto igualita, pasan 20 años. Y ella sigue con el pelo lacio acá, ¿me entiendes? Echalo gambino. También hizo el pacto con el diablo. No, Maki no. Ya se pasó ya. Es increíble. Desde que era niña. Ella parece que se levantara todo el día con su pelo así. Recia. Negro. Su cara estática. Es que se cuida. Se quiere. Duerme en un sarcófago y se vuelve a levantar. No, no. Pero pasan 25 años y dice, Maki. Es joven, es chica la Maki. Es chica. El que crece es su hijo, pero ella es chica. Los chicos van creciendo. ¿Cómo han sido los ensayos de la obra? Cuéntenme. Geniales. Porque tuvimos viajes entre medio. Han sido extraños. Muy raro. Extraños. Empezamos en julio. Yo me fui de viaje. Volví a fines de agosto. Y ahí vamos a debutar. Se fue. Mi hija se casó. Tuve que ir al agua de mi hija. Unas venían, otras... No sé. Era accidentado. Sandra terminaba una temporada. Sandra terminaba una temporada en el teatro. Sandra debutaba una temporada cuando nosotras empezábamos a leer la obra. Entonces, ella no podía leer porque ya estaba con la otra letra que debutaba. Y después terminó su temporada y recién vino a aprender la letra. Oye, Sonia. Sonia, por favor. Se la aprendió. Pero se la aprendió. Sonia se acuerda de todo. Se acuerda de la letra de todo. Ahora, esta obra es impresionante porque es como sin tiempo. Esta es una obra que se estrenó hace 26 años. 26 años. La primera vez que se estrenó en el Perú y se estrenó a nivel mundial. Y han pasado 26 años y el tema sigue siendo actual. Seguimos hablando de un tema de violaciones que ahora estamos un poco como despertando de lo que pasa en el país. Estamos hablando de un tema de homosexualidad que también es un tema que ahorita están asustadas muchas personas. ¿No es cierto? Y el tema de siempre traición en las relaciones de pareja, amores y odios. Entonces, todo el tiempo, desde que te sientas, estás viviendo una sensación tras otra de investigación, de seguir la historia. Cuando crees que ya lo descubriste todo, es como un thriller. Exactamente, exactamente. Y eso a mí me sorprende. Porque hay obras que se pueden reponer y después tú dices, bueno, pero hoy día quién se asusta de que convivan, ¿no? Pero esta obra es impresionante. Y el público lo recibe como... Quienes la vieron no recuerdan exactamente. Hay hasta un par de generaciones que han pasado. ¿Cuántas veces se hizo Brujas en el Perú? Esta es la cuarta vez. ¡Guau! Esta es la cuarta vez. Y el público... Pero para eso es la primera. Sí, el público sigue aplaudiendo de pie. O sea, se paran, se paran, se paran y terminan... Te llega el alma. Te llega el alma. Te llega la canción y ¡bum! Ya la gente está aplaudiendo. Se paran por dos motivos que creo yo que son. Primero, es porque... La vivencia. Verlas a las cinco es un honor. O sea, si yo se me escarapela el cuerpo verlas a todas juntas, ¿me entiendes? Es verdad, porque verlas, ustedes quizá no se ven. Pero justo cuando llegaba mi equipo decían... ¡Ah! Están todas. ¿Me entiendes? Te quedas así asombrado. Andresito, sin falsa modestia, te lo juro, es la emoción que provoca la vivencia. No, 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 es que no terminé la segunda parte. Ah, bueno. La segunda parte es porque la obra es brujas. Es un clásico prácticamente. Es un clásico, sí. Es un plástico y verlas y con la magia del Marzano, la magia de la dirección, el Chalo Gambino. Es todo. El decorado. El decorado. El vestuario. Todo es impecable. Carlitos Más ha hecho la ambientación. Carlos Más ha hecho la ambientación. Carlitos Más. Ricardo Dávila ha creado el diseño. El vestuario es impresionante. El vestuario está creado para cada personaje y para el cuerpo de cada mujer. Y los domingos sigue habiendo por casualidad alguna oferta para la popular. Los domingos es popular y es a las 7 de la noche. Los miércoles es 2 por 1. Los miércoles 2 por 1. Y el domingo. Es popular, 50 soles. ¿Y qué día descansan? Lunes y martes. Solo el lunes y el martes. Sí, o sea, a partir del miércoles hasta el domingo tenemos funciones. O sea, de aquí nos vamos con todos. Terminan acá y nos vamos todos al marzano. Y hay que decir que a pesar de ser una obra tan interesante y que tiene tantos matices, es muy graciosa. La gente se ríe desde que comienza hasta que termina. Y me decían, entonces es reír o llorar. Está muy agradecida la gente por eso, ¿no? Porque siente, se emociona y se muere de risa durante toda la obra. Y cada día es un espectáculo diferente. El teatro es maravilloso. La gente es maravillosa. Y cuando hay ese ida y vuelta de las emociones es precioso. Y una obra como esta se presta para eso. ¿Cuándo vas a ir? Llego hoy, hoy salgo a las 12 en punto a Miami. Porque mañana es el festival gastronómico más grande en Estados Unidos, en Miami. Y tengo el honor de ser el mariscal de ese evento grande. Mañana llego el viernes en la noche. Vengo directamente, hago el programa el sábado y prometo el domingo ir a boletería y encontrar el cabello de Maki en la ventanilla. Y un pelo fuera de su lugar. Y un pelo fuera de su lugar, Maki, que me estás viendo y el domingo estoy en la obra. Está lindo. Te esperamos. Obvio, obvio. Y todo el país, ¿quieren saber un poco más de Brujas? Adelante, Teis. Luego de 20 años de su estreno, una vez más vuelve a las tablas del teatro, una de las puestas en escena más exitosas y queridas para el público peruano, Brujas. Una obra que cuenta la historia de cinco amigas que se reencuentran después de 30 años de haber abandonado el internado donde se conocieron. Y será en una reunión donde sus personalidades afloren, develando algunas intrigas, creando divertidas escenas de alegría, odios, penas y dudas que serán compartidas con el público del espectacular Teatro Marzano. Esta vez, la obra tiene como principales protagonistas a bellas y talentosas actrices como Regina Algove. Es una rara especie de mujer que ama y respeta a su marido. Sonia Oquendo. Cuando mayor me hago, más jóvenes son los tipos que se enloquecen por mí. Pilar Brescia. No entendí nada. ¿Cuál es el chiste? Sandra Bernasconi. Las cinco niñas que cantaban en el coro del colegio murieron. Y Mónica Domínguez. El chanzón me hace feliz y mi marido me da dolor de cabeza. Y siempre bajo la dirección y producción del gran Osvaldo Catone. Funciones de miércoles a sábado, ocho de la noche. Y domingos populares, siete de la noche. Venta de entradas en Teleticket. Ya lo saben, brujas en el Teatro Marzano. ¡Brujas del 79! ¡Salud! ¡Salud! Oye, ahí está. Obra de la bruja de miércoles a sábado, ocho de la noche, domingos, siete pm, en nuestro gran teatro Marzano. Y las entradas están de venta en Teleticket. ¿Cuál es el mensaje que nos deja esta obra? Cuéntame tú. ¿Quién me cuenta cuál es el mensaje que nos deja esta obra? Sin el amor y sin la amistad sincera y verdadera, la vida no sería la que es. El amor es lo que mueve al mundo. Yo sé que el odio y el amor, hay muchas cosas, pero uno tiene que tender hacia el amor. A partir del amor las cosas se ablandan y se ven de una manera diferente. Yo creo que el mensaje para mí es que no vale la pena perder el tiempo por tonteras. Que la vida hay que vivirla, hay que querer y hay que sentir porque se pasa muy rápido. Se pasa tan rápido que hace 26 años la hicimos y aquí estamos. Sí, ha pasado un poco. De hecho, ahí no se nota. Eso es bueno. En las fotos tampoco se nota. Qué bueno, ¿no? Mónica, ¿todas las personas que hay que vivir el día a día, hay que vivir el momento? Por supuesto. Además de un tiempo de esta parte, yo pienso, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? O sea que a vivir se ha dicho. Lo que tenemos cumplido hasta el día de hoy ya pasó. Es lo que queda por cumplir. Es lo que tenemos que vivir mejor que nunca. Sandra, ¿es un orgullo ser dirigido por Robaldo Catone? Sí, por supuesto que sí. Es una persona que yo admiro mucho todo el conocimiento que tiene, todo el talento que tiene y cómo lo comparte contigo cuando trabaja. Yo aprendo mucho de él y de todas mis compañías. Es muy generoso y muy lúcido. Te cuida las espaldas en todo momento. Desde que vas a leer el primer día, te va a recibir con un ramo de flores. Todos los ensayos. Se toma el tiempo de venir todas las noches al camarín de cada una a conversar un rato. Te cuenta alguna de las historias maravillosas que tiene a lo largo de su vida. Vivencia. O sea, es hermoso hablar con él. Es un apasionado de su trabajo. Claro. Sonia, hazme un favorcito entre nos. Cuando llegues, fíjate en su camerino qué tipo de formol usa él también. Porque, ¿cómo es posible? Es su formol. 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 Estoy seguro de todo lo digo porque lo acabo de encontrar en el teatro. ¿En el teatro? No deja de ver el teatro. Sí. Fue a ver a Beto Ortiz, su unipersonal, y me encontré con Maki. Con el mismo peinado. Con el mismo peinado. Chalo Gamino con la chalina de una de las 400 que tiene, que tú sabes cómo para Chalo. Y lo veo, Osvaldo, y digo, Dios, Osvaldo. En ese instante dije, el formol, el formol, el formol. ¿Cómo puede estar radiante el regio divino sano? Es sano, es un hombre sano, lleno de vida, lleno de amor por lo que hace. Guapo. Es gente. Es positivo. Siempre piensa bien. Siempre está contento. Siempre está con una ilusión. Ahora ya está ocupadísimo en la obra que va a hacer. Ya nos ponemos en los años. No tiene tiempo de estar pensando en cosas depresivas o perder el tiempo. Ya saben ustedes, si todavía no fue a ver Brujas, hoy, inmediatamente, ya saben, de miércoles a sábado, 8 en punto de la noche, domingos a las 7 en punto en el Gran Teatro Marzano Bruja. Las entradas están en teleticket de Wong y Metro, señor. Y los domingos ya saben de que hay precios realmente populares. Y el miércoles, dos por uno. No hay forma de no ir a ver a estas cinco maravillosas estrellas de nuestro país, actrices, y decirles de que yo este domingo no me pierdo Brujas. Sus finales, por favor. A todo el público, invítenlos. Gracias, Andrés, también por ese lindo homenaje que me hiciste una vez, que me sentí muy feliz aquí. Sonia tiene razón. Cuidas a la gente que traes con un amor, con una dedicación, y todo el equipo de producción igual. Y gracias por traernos hoy. Amamos lo que hacemos. Nos divertimos trabajando, dándole al público lo mejor de cada una. Seguir vigente y seguir haciendo teatro es una bendición. Gracias por invitarnos. Gracias, Sonia. Yo creo que ver Brujas es ver un clásico del teatro. No se la deben de perder. Los esperamos. Andrés, muchas gracias por este recibimiento. Realmente lindo, precioso. Lo estamos disfrutando mucho. ¿Te repites tu apellido para nunca olvidarte? Sí, te lo repito. Bernasconi. Nunca te lo juro que es bueno, porque cada vez que te ves, Bernasconi. Siempre lo voy a decir así. Espero que lo digas varias veces, en buena onda. Invitarnos a todos para que vayan, que lo van a pasar muy bien, se van a divertir. Estamos aquí con estas cuatro hermosísimas mujeres que hemos hecho una visita muy bonita. Y los esperamos para que se sientan bien con nosotros. Y con Osvaldo, por Dios, que es un lujo ser dirigido por él. Cierro agradeciéndote. Hay pocos espacios donde todavía podemos sobrevivir. Las personas que nos dedicamos al arte. Y tú sabes que ese es tu caso. Yo sé. Gracias, Andrés. Y con Sandra Bernasconi. Y con Brujas. Un beso grande, Osvaldo. Adelante, Raúl. El aplauso para ellas.